La Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda de dirigentes de los partidos Arena, PCN y PDC en contra del Tribunal Supremo Electoral por el diseño de las papeletas de votación para elegir a los 24 diputados del Departamento de San Salvador. Los demandantes manifestaron que el diseño de la papeleta vulneraba sus derechos a la igualdad porque, según ellos, el Tribunal violó el derecho a la igualdad, ya que se beneficia a los candidatos del FMLN al ocupar una posición privilegiada en la papeleta en la medida a que se conserva el espacio asignado a un partido que no inscribió candidaturas. La Sala declaró improcedente la demanda de amparo y estableció que los argumentos planteados se encuentran realmente dirigidos a que se examine la forma en que el Tribunal interpretó el artículo 186 del Código Electoral para mantener el diseño de las papeletas. Dichas cuestiones son competencia del Tribunal, pues se refieren a que si debe dejarse o no en blanco el espacio reservado a los partidos cuando no presenten candidaturas. Sin embargo, la Sala reiteró que el Tribunal Supremo Electoral está obligado a acatar la jurisprudencia de esta Sala, especialmente aquella que ha dotado de contenido los derechos de participación política y las normas de organización y procedimientos relativas al sistema electoral. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral deberá garantizar que los candidatos estén incorporados en listas y compitan en igualdad de oportunidades y condiciones, especialmente en lo que se refiere a la forma de presentar sus candidatos y de someterlos a votación. Asimismo, deberá considerar que las papeletas de votación deben diseñarse de tal forma que permitan a los electores identificar claramente a los candidatos y les posibiliten manifestar su preferencia o rechazo por uno o varios de ellos. Tal jurisprudencia obliga al Tribunal a garantizar la igualdad de derechos, condiciones y oportunidades entre todos los candidatos que participan en las elecciones, incluso en aquellas cuestiones estrictamente electorales como el diseño de la papeleta, a fin que se brinde equidad en el trato de los competidores y se asegure que la voluntad de los ciudadanos se refleje en el resultado electoral. La resolución de improcedencia fue firmada por unanimidad por los magistrados Óscar Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.